Hoy la lluvia se parece a tu cara Después de la batalla con lágrimas en la cara Terminarás de tantas veces que has volado Vieja la palabra masoquista, le diste significado Significado, después dirás, se lame el culo, me ha pateado Vengo, lo hacemos, que vayas con escribillo Su infracción te notará con la sangre y en tus músculos Yo soy como Torres Gemela No porque quede derribado, sino porque vas a ver que voy a bajarte del avión En que tú vas volando Entonces, tú aquí eres el crombi Pero allá en Colonia solo eres un rapper combi Bien, 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 bien Yo soy el Thor Rappi, soy el Olescar Tú vas en el avión, yo soy el talibán Que va a ser que caigas como las Torres Gemela Para los colombrios no importa, para los dos ya me la pelan Ya me la pelan, pues un egocentrismo Desde hace dos años voy escuchando lo mismo Prometen discos y hacen buen freestyle Pero a la vez es repetido el material Bien, 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 bien Vamos a hacerlo, mi estilo es coherente Critícame las ruedas cuando tengas algo decente Y de frente, se lo digo y es que claro que me esmero Que eres Torres Gemela y yo te dedico en zona cero En zona cero, palabras de desespero Por eso ya completo cuando yo improvisa Yo te incremento con talento, con este estilo yo reto No son reto, yo les haré retroputisa ¿Retroputisa? Y te voy a joder Soy rapper de cómic, tú como Mafalda, yo como de Punisher Vas a verlo y claro, mira, sabes que mi estilo viene y trepa Tú solo trepas a la montaña gracias a nosotros porque nos apodan Sherpa Improvisando en nuestra reta Ustedes son el cómic, después te mojabas con las historietas Para bajar el rap, mis palabras que ya penetre Después tu carita con mi lluvia claro se sujeta Vamos a hacerlo y seguro que calienta Yo prometo material y el cabrón ni siquiera intenta Vamos a hacerlo y es que va directo a Jeta Receta el estilo que viene, dispara tu boca a la escopeta Yo, 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 yo Dice, yo, 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 va, yo Dice, dice, vamos a hacerlo, corre bien te popa Te enseñé a rapear muy bien pero ahora te enseño a usar ropas Y es que es muy fácil hermano que tú la cagas Dispara, compara, metralla no fallan las lagas directo a tu cara A tu cara cuando yo te escupo furia Es como comparar el mar con un charco de lluvia Para sacar el rap tan solo con penumbra Después tu destino es oscuro y este te lo alumbra Este te lo alumbra y mires con cultura Y ahora la sangre son ríos de color púrpura Y es que claro, mira mejor tu satura La mayuga, la normal que te reviento La mandíbula Ya la mandíbula, porque yo soy calíbula Yo soy el Drácula, de piso abajo de mi cúpula Sacando rap, esmeras, son frases complejas Neta que penetran mis palabras, tú te me apendejas Tú te me apendejas y seguro que compara Le hace así porque seguro que ya la trae preparada Y es que claro, mira, con estilo que es de hater Con este estilo, sabes, te pudro en aceite Y dices que yo soy como la cúpula Yo agarro el micrófono y entonces te parece cópula Entiendes que yo soy como ninguno Tú me trajes más básica que la tabla del uno Esto es tiempo real, entiéndelo ya, homie Yo vengo como un pura sangre, tú solo un pony Vengo del poniente, vengo en esto y es consciente Adivina como todo un puto pseudo-mente-hater Mente-hater Yo salto palabras que comparas Iztapalapa Con niños que no se salen de Tláhuac Entonces vienes, siempre soltando freestyle Si tú te vas para Iztapalapa Solo para ver a la banda de Yenekam Yenekam, sienten fashion No sé que a la mejor vengo de aquí, descanso El crombi y el pad, ahí del combi y el oposal Esto mismo, porque mi hijo dale, mata los mal Yo los mato man, y tú lo haces mal No sabes agarrar aquí, pues ya un mic Tú, y tú, que son en ese hu Porque no saben utilizar un mic ante un músico de blues Tiempo Unido para los dos carones Venimos que aquí hay una réplica Los jueces, güey, la neta Uno, ¿quién va de este lado? Trombi, dos, más ¿Quién va de este lado? Otro Over, va ¿Eso es clásico y cierro? ¿Eso no? El Over, empiezas y cierras ¿Cuál es ese beat? Tres contestaciones, cuatro por cuatro Pones un beat, pero pones un beat El mismo, no hay pedo Tres contestaciones, ¿eh, güey? Yo que yo empiezo siempre en esta ronda Si tú la cierras, empiezas a cerrar la boca Eres idiota, tú me hablas de mi ropa Y cuando has visto que un rapper se caracterice por ella Y no por su música, es hip hopa Bien, 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 bien Vamos a hacerlo Y mira, soy cabrón Es hip hop, no copa Aprende pronunciación Son aquellos dos renglones Que son cauterizaciones Después de las cicatrices Que te deja mi flow Deja tu flow Yo soy el Over Espero que no te asombres Aquí viene el Ekatombe Viene con sobrenombres Tú solo vas a sentirse por tu ropa Pues un hopper Y no, cabrón Yo tengo este flow No creo que puedas hacerlo como yo en improvisación Yo, 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 yo Tú lo dijiste Y mira, que sensato Criticaste mi ropa Y te contradeciste hace rato Y es que es mi hermano Porque te tiro yo al fango Cálmese mi Ekatombe No estamos en alto rango Yo es alto rango Es estilo libre Pues por mi ropa Tú solo vas a sentirte Como un rapero Fue lo que quisiste entender Pero sabes que no puedes con mi nivel Yo, así de simple Sabes que hoy aquí fluyen los reales No quise dar a entender A eso solo lo entienden los reales Diferentes, mis carnal Normal que yo te estanque y te masacre Porque te masacre Con lo que eres o sea Con solamente puñales ¿Entiendes? Como dicen por así Dos y medio a dos Yo tambien conté dos y medio a dos Pasa el AMER y el CROMBIT La de moda que se escriban Los niños menos de 15 Que batallen no quita el hecho Que aun vayan en kinder Mi brother Si les digo entonces ¿Qué hacen? Si nada bueno representa Si hablamos en frases Eso es lo malo Del estilo improvisado Que ahora los niños de 15 Están chicos y bien traumados Entonces puedo hacerlo con eso Que ya viene el veneno Porque en esta te gano A ti mi chamaco moreno A ti chamaco moreno Te lo digo y yo te entreno Seguro verás Soy bueno si mi lengua trae veneno Mi brother Los manos en la bolsita Y educados Porque yo los me recuerdo Cuando hablamos en los platos Te voy a explicar algo Para que tú ya te ubiques No ganando una batalla Dejar al de vender chicle Entonces es lo malo Que viene a fluir Porque desde chico Tu papá te va a prostituir Te va a prostituirte lo digo Verás cabrón de prisa Seguro que ya está en lanto Correle a los parabrisas Mi risa Lo ves cabrón Verás te risa Yo tengo aquí esta rima Mi hermano Y te hace triza El que te hace triza Con eso que ya confito Te gano Y tu madre dice Mi pobre angelito Sí, 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 sí A tus pendejos de tal No me llaman angelito Porque pendejo Así me llamo Es mi nombre real Aquí te voy a volar Es una mamada Los pendejos en realidad Yo, claro que yo sí Estoy tramado Simplemente es el de braille Yo estoy tramado Porque yo sí sé de calle Porque simplemente Con este no sabes Que mi estilo ya viene Y siempre se embutera Ustedes no pasan De su puto hotel Y su puta rima Chaquetera Y mi rima es el mesil Me abandonan Tu mamanda El prostituta Y te paso a abandonar aquí Así lo hago Mira aquí te voy a volar Eres una mierda Cuando pasas con tu amigo Improvisar También decían Que habrá conexión En las parejas Hay conexión en las parejas Porque las dos putas Son igual de pendejas Me hablan igual de pendejas Me hablan telepáticamente Simplemente con la rima coherente ¿Sabes qué? Su cabeza ya despejo Y telepáticamente le dicen ¿Quién es más pendejo? Yo, yo que voy en retroceso Siguiente round El beat no se escucha Bro, díaz Es que Es la pila Sí, 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 sí Demando para el gordo El beat no se escucha Huevos para el sordo Así es ¡Oh! Aquí la rima Yo meto Chingas a tu madre Pero con todo respeto Simplemente se doblega Con la rima Acesina Mi rap lástima Ustedes dan lástima Por eso vengo Simplemente Claro, con estilo neto Sí Neto Que la verdad Aquí vengo Y no rezo Porque estos saliendo Del metro Me pidieron un beso Porque no traía Para su pasaje Porque la verdad Dicen que estos vuelan Porque fuman droga Pero no me ven a hacer Ninguna más Fuman su mona Y después Se encenden la mano Me trago Porque la verdad Yo les gano A mi hermano Sabes que con este estilo Que yo tengo Sueno a sicario Les pateo el culo Y los mando Hasta su barrio Claro que sí Aquí no me vengan A decir Que yo soy un pobre Chamaco mocoso Simplemente con estilo Con estilo improvisado No te da pena De que un mocoso De quince años Ya te haya volado Si no Si va a hablar de calle Mejor no compita No es calle El que juega A mojarse con las lalitas Con esto Que bien agüita Porque sabes Que te ganas El frita Ya se le invita Se le invita Te lo digo amigo No somos iguales Yo te pongo huevo en beat Porque no llena instrumentales No llena Te lo digo Que tus rimas Ya se van Un chamaco De quince años Seguro es el chambelán Y de tu razón Mi mamá anda prostituta Ahora entiendo Porque la tuya Peleaba por la ruta Sabes que te gano Con esto Y tú solo mientes Te lo digo Y que yo miente Te lo digo Ves entreno Seguro que un madre puta Y la tuya Con bajo sueldo Lo digo Ves aclina Seguro que se te inclina Tú vives de tus propinas Sabes que estamos sincronizados Y sus niños Y ustedes se la prepararon A salir del trivilín Y con esto Que bien es el ángel El mismo que lo mando Directito pa la cárcel Directito pa la cárcel El ruido El ruido Como se pueden acelerar Tiene un ruido Para el Botarga Y Benito El Greco y el Robo El Greco y el Robo Están del otro lado No puedo creer No puedo creer